Contentos, muy contentos de la repercusión que ha tenido y bueno, con ganas de que ya sea mañana y estréis. Mañana es el espectáculo que tenían previsto en el Restobar, pero ya están las entradas agotadas, eso es lo que me ha llegado de información y es por eso que lanzan un nuevo espectáculo el día sábado. Exactamente, sí. Nosotros largamos la publicidad el viernes pasado y ya el martes estaba 98% de las reservas, así que bueno, hablamos con Gise, que es la encargada, para ver qué hacíamos y agregábamos una fecha. La gente seguía llamando, así que bueno, agregamos una fecha para el sábado 11 también, así que hacemos viernes y sábados ahí en Argentina. Bueno, quien se ha quedado sin lugar está a tiempo todavía de llamar y hacer su reserva, pero para el día sábado. Exactamente, exactamente. Sí, vamos a hacer el show con algunas pequeñas matices, pero básicamente la idea es hacer el mismo espectáculo para que puedan ver tanto los del viernes como los del sábado. Y bueno, tienen todavía tiempo para llamar, creo que quedan algunos lugares todavía, así que no se duerman porque la verdad que la gente de San Carlos y la zona se puso las repilas y bueno, contentísimos nosotros de tener esa repercusión. Bueno, si bien sabemos que la idea es que la gente los vea en vivo, pero contanos un poquitito, ¿qué es el espectáculo que van a estar brindando? ¿Cuánto tiempo aproximado? Bueno, ¿cuáles son estas características que hacen que Sonoman sea tan, tan seguido por la gente? Porque sabemos que no solamente viene gente de San Carlos y de la región, sino que tienen sus propios espectadores que los siguen a todos lados. Sí, por suerte tenemos gente que se copa y nos sigue de San Jorge, de Rafael, de Sunchales, que la verdad para nosotros es increíble y no tenemos más que agradecimiento para toda la gente que siempre está y nos da tanto cariño. La banda nuestra hace seis años que estamos formados, somos todos fans de Soda y de Cerati, y lo que hacemos es hacer música de un fan a otro. Creo que la premisa es esa. Tratamos de rescatar los matices originales de Soda Stereo y ponerle una parte nuestra, o sea, una interpretación de lo que sentimos nosotros. Y siempre lo hacemos con el mayor respeto y que se merece una banda como Soda Stereo y con mucho cariño siempre. Yo creo que por ahí lo que hace que a la gente le llegue es sentir que lo disfrutamos tanto como ellos. Exactamente. Bueno, ¿el espectáculo está previsto para qué hora aproximadamente? Yo estimo que 23 horas. Más o menos. Me estaría más o menos, sí, siempre por ahí depende de las circunstancias del momento, pero para esa hora calculo que vamos a estar por arrancar. Bueno, Cristian, entonces reiteramos la invitación y el agradecimiento también, ¿no? A toda la gente que se suma este fin de semana. ¿Hay tiempo todavía de reservar para el día sábado llamando al Restobar? Exactamente, sí. Están los teléfonos en las redes. Sonoman oficial nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Ahí están los flyers con los teléfonos de reserva. También en argentino, Restobar, en sus redes están también los flyers y los teléfonos. Así que los esperamos. Los que quieran ir el sábado también pueden llamar y hacer su reserva. Y desde ya, nosotros felices de que toda la gente se haya copado con esta propuesta. Y bueno, queremos agradecer mucho a la gente de Argentina por confiar en nosotros. A toda la gente de San Carlos, de la zona, a la gente que nos sigue de todos lados. Y bueno, a ustedes también por esta oportunidad de una nota y de difundir lo que hacemos nosotros.